El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la ocupación policial de las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Managua, después de anunciar su cierre y el retiro de las credenciales de todos los representantes del gobierno de Nicaragua ante el organismo regional. La Secretaría General de la OEA reaccionó al anuncio del régimen y señaló que las oficinas en Managua fueron ocupadas ilegítimamente y que esto representa una violación de las más elementales normas internacionales. En una conferencia de prensa cargada de insultos hacia la OEA, el canciller nicaragüense Denis Moncada informó que Nicaragua abandonará todos los mecanismos de la OEA. Minutos después del anuncio del canciller, la Policía Nacional se tomó las oficinas de la OEA y sus símbolos fueron desmontados, según constató la agencia de noticias F. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardensilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA. Tampoco tendrá este infame organismo en consecuencia oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. La Secretaría General de la OEA recordó que la salida de Nicaragua entrará en vigor a finales de 2023. Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con todos sus compromisos. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El abogado internacional y ex asesor legal de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia Paul Reckler dijo que ningún estado tiene el derecho de escoger cuáles principios del derecho internacional acepta y cuáles no, en referencia a los incumplimientos del régimen de Ortega a sus compromisos internacionales, mientras celebra la victoria del país en la Haya. Tras la sentencia del Tribunal de la Haya en favor de los intereses nicaragüenses en el Mar Caribe sobre Colombia, el abogado internacional fue de los primeros en catalogar el fallo como triunfo histórico de Nicaragua ante la Corte. En una entrevista con el programa esta semana, Reckler explicó el alcance y la importancia del veredicto de la Corte Internacional de Justicia, que determinó que Colombia violó las aguas territoriales de Nicaragua. La reputación, la imagen de Nicaragua en el mundo era de un país promotor, protector, defensor del derecho internacional, de la Corte Internacional de Justicia y ahora se ha adoptado la actitud de un bandolero internacional en vez de un Estado responsable. Un grupo de presos políticos del Sistema Penitenciario Regional de Guasualí en Matagalpa iniciaron este lunes 25 de abril una huelga de hambre indefinida, en rechazo a los tratos crueles e inhumanos de los que son víctimas por parte de las autoridades de este centro carcelario. El preso político Manuel Urbina Lara fue quien informó sobre la huelga de hambre a través de un mensaje de audio. Se desconoce el número exacto de participantes de la huelga, aunque una fuente aseguró que a la misma se unieron Alcide Celedón, Jordani García y los hermanos Oliver y Walter Montenegro. En total hay 17 reos de conciencia en este penal. La red de médicos y voluntarios del Observatorio Ciudadano COVID-19 advirtió que Nicaragua no ha alcanzado los niveles de inmunización necesarios para disminuir las medidas de prevención. Según datos del Ministerio de Salud compartidos a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, hasta el 22 de abril de 2022, Nicaragua alcanzó el 65.6% de su población vacunada con el esquema completo. La pandemia del nuevo coronavirus dejó en los últimos dos años entre 14.800 y 33.400 fallecidos en el país, según estudios de sobremortalidad. La directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló el miércoles pasado que todavía no ha llegado el momento de bajar la guardia y que, de acuerdo con la reciente decisión del Comité de Emergencias de la OMS, la COVID-19 sigue siendo una contingencia de salud pública de importancia internacional. Rusia declaró este lunes 25 de abril un nuevo alto al fuego para la evacuación de los civiles refugiados en la acería de Azovstal, de la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol, en la víspera de las consultas en Moscú con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Guterres mantendrá el martes consultas sobre la campaña militar rusa en Ucrania con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tras lo que será recibido por el presidente Vladimir Putin, según informó el Kremlin. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nika, te recomendamos el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulado El fallo de la Haya y una oferta que Cristian Nodal no podrá rechazar.